Música Hola chicas, que tal estáis? Bienvenidas un día más a mi canal Bueno, en este vídeo voy a enseñaros lo que actualmente tengo en mi bolsito de maquillaje diario La verdad es que cada cierto tiempo pues voy modificando el bolsito Que eso lo tengo siempre aquí encima del escritorio Porque bueno, yo no tengo un... a ver como decirlo No tengo propiamente un... un tocador, vale? No tengo un tocador, yo lo que tengo es el escritorio Y al lado y en parte de mi armario pues tengo colocado lo que son mis maquillajes, cosméticos y demás Entonces yo lo que voy haciendo, yo me maquillo en el escritorio Aparte del ordenador y demás, pues tengo el espejito y es donde me maquillo Yo lo que suelo hacer es que tengo unos cajones Que ahí es donde tengo pues todas las cositas organizadas Y pues cada cierto tiempo en un neceser, en algún bolsito o en algo Actualmente el que estoy utilizando es este de aquí Que realmente pues viene siendo un bolsito, vale? Aquí lo estáis viendo Es un bolsito Pero que yo lo estoy utilizando pues por el tamaño y por tal Lo estoy utilizando como neceser de maquillaje de diario En fin, yo lo que voy haciendo es metiendo aquí los cosméticos que más utilizo en determinados meses Y pues lo voy modificando según utilizo una cosa en un tiempo, en otra en otro En fin, no sé si me estoy explicando, vale? Pero bueno, os voy a enseñar esto así Y creo que es una buena forma de enseñaros poco a poco la colección de maquillaje, vale? Eh, así que bueno, paso a enseñaros lo que estoy utilizando estos meses, en estos días Y como lo tengo organizado en este bolsito Así que bueno, os enseño El bolsito en sí es este Este bolsito concretamente es de la marca Jugabi Eh, ya he hecho varios vídeos de esta web Pero, eh, pues bueno, por problemas de Youtube y demás tuve que eliminarlo y privatizarlo Pero que, que sí que los tengo y sabéis algunos de ustedes que estos vídeos sí que se hizo en su momento Entonces, bueno, actualmente el que tengo es este Y, eh, os enseño El bolsito tiene dos cremañeritas en forma de hueso Y bueno, pues si, si la abrimos El bolsito tiene varios compartimentos Vale, bueno, voy a quitar esto de aquí para que podáis verlo Pero bueno, os enseño El bolsito tiene, eh A ver, voy a ponerlo porque lo mismo así no, no se ve Bien, espero no mover mucho la cámara Pero como decía El bolsito en sí tiene tres compartimentos Tiene este de aquí A ver Este de aquí, vale? Que espero que se vea bien Este de aquí tiene otro bolsillito Ahí Y tiene este de aquí que es más grande Vale, este de aquí, lo veis? Y ya pues en el centro No es que sea un compartimento Sino que es el fondo, por así decirlo Del, del bolsito Entonces, pues bueno Aquí es donde yo tengo más o menos organizadas las cositas de diario Eh, aquí tengo lo que vienen siendo ojos y labios Aquí vienen siendo brochitas En el lateral este de aquí más grande Trae lo que vienen siendo como polvos compactos Coloretes y alguna cosilla más Y ya aquí en el fondo, por así decirlo Tengo lo que son las bases de maquillaje Y como habéis visto antes Pues tengo un paquete de toallitas Que actualmente estoy este de aquí Que es el que meto aquí Y es el que cierro Y bueno, pues así, así lo tengo Así que bueno Una vez haya visto esto Voy a mostraros las cositas que llevo dentro Bien chicas Una vez que ya os he enseñado eso Que más o menos habéis visto un poco Como lo tengo organizado Pues bueno Paso a enseñaros nuevamente Que las toallitas que estoy utilizando En este tiempo Son estas de aquí De Les Cosmetics Del supermercado Carrefour Y bueno, estas son para ojos sensibles Y piel Para piel y ojos sensibles Y bueno, pues son estas de aquí ¿Vale? En principio no voy a decir ni precios Ni... Simplemente os lo voy a mostrar ¿Vale? Si alguna de vosotras Estás interesada en saber Donde lo podéis conseguir O algo O cualquier precio Pues me lo podéis preguntar A través de los comentarios Que sabéis que siempre Siempre intento responder ¿Vale? Vale, voy a empezar Con lo... Con lo que son El bolso Por así decirlo El espacio del... Del fondo del bolso Que lo que he comentado antes Tengo las bases de maquillaje Tengo esta de aquí Que es de Marcel Cluny ¿Vale? Esta sí que la saco En productos favoritos De estos meses Y bueno, pues esta de aquí Se presenta en un tubito Y bueno, pues esta base Es bastante... La estoy utilizando bastante Para estos días de calor Y va a ser la base Que puedo utilizar En verano También tengo Pero que bueno Que esta pronto La voy a descartar Y la voy a poner En los cajones ¿Vale? Porque esta base Es la que utilizo Para invierno Que es un poco Más pesada O... No sé Y... Pues esta es la que voy a utilizar Para invierno Y esta dentro de poquito Pues ya la pondré En su sitio Porque los tiempos El tiempo Cada vez va haciendo Más calor Y la utilizo menos Vale En el fondo También tengo Estas dos bases De Deli Plus Sí Uy Tengo estas dos De aquí Que esta está ya Muy cochinilla Que de hecho Ya está para tirarla Y esta que viene Siendo la misma Pero que cambiaron De formato ¿Vale? Que esta también Le queda un poquito Y esta mayormente Lo que... Como... Suelo utilizarla Como corrector Más bien Lo que suelo Porque son bases Bastante cubrientes Y bastante densas Entonces lo que suelo Utilizar es una pequeña Eh... Cantidad En lo que viene Siendo la ojera Y me... Me la cubre Bastante bien Que es donde a lo mejor Pueda necesitar Un poco más De cobertura ¿Vale? Y ya lo que es En el fondo Del bolsito Ya no tengo Nada más ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar Las cositas que tengo En los compartimentos Os voy a enseñar Primero las que tengo En el... Por así decirlo En la de cara Tengo estas toallitas Tengo estas toallitas Antibrillos También de Mercadona De Deli Plus Que bueno Ya la conoceréis Todas Son estas típicas Toallitas Eh... Color lila Para la grasita Pues bueno Pues la tengo ahí Para antes de maquillarme Y demás Pues pasarme alguna Por la cara Para que me pueda Para que me quite El exceso de grasita Que tenga Y demás También tengo Estos polvitos Matificantes De Avon De la línea Color Tren Y bueno Pues ya sabía Algunos de vosotras Que son mis favoritos Ahora en verano Si que paso a utilizarlos Un poquitín más Para controlar Un poco eso De los brillos Y demás Pero que bueno En principio Son unos polvitos Que he utilizado Durante todo el año Y que me encantan Eh... Tengo también Estos polvitos Iluminadores De la marca Elf Eh... Supongo que lo conoceréis Eh... Son en el tono Limonanz Limonés Por ejemplo Los te lo dejando Escrito Limonance Y bueno Pues son estos De aquí Y me encantan La verdad Es que ahora Ya en verano No los utilizo mucho Porque bueno Con estos de los brillitos Que sudo más en verano Pues como que Me parece Un poco Sobre recargado La piel Si la ilumino Pero bueno Eh... Prontito Ya lo estaré Cambiando Y poniéndolo En otro sitio Porque ya aquí En el neceser De diario Como que no Le voy a dar uso Más cositas Tengo Varios coloretes Concretamente Estos de aquí Estos cuatro Que son los que más Que son los que más utilizo Aunque ya algunos De ellos Próximamente Los pasaré Al otro sitio Porque para verano No me... No son colores Que me gusten Eh... Primeramente Tengo este de aquí Que me vino En una Glossy Bob Pero ya sabéis O si no lo sabéis Lo digo ahora Eh... Es un producto De la marca Criolan ¿Vale? Y bueno Pues este Coloretito de aquí Que tira bastante Al violeta Es rosado Tirando a violeta Y es un tono Bastante frío Ahí lo estáis viendo Y que bueno Pues este ya Próximamente Es un tono Que no me gusta mucho Para... Para esta época A mí Personalmente En mi piel Entonces pues ya mismo También lo meteré En... En los cajoncitos Para volver a utilizarlo El año que viene Y estos tres colores Que si son De mis favoritos Para este verano Son estos de aquí ¿Vale? Que estos de aquí Son... Eh... De la marca Yes Love Pasa que ya está Se ha borrado Y bueno Es un colorete Que me encanta Que es que tiene Una calidad súper buena No sé si lo veis Pero ya está tocando Casi... El... Lo que es la marca Del pan Y bueno Es un rosa Fusia Neón Súper Súper potente Que me encanta No sé por qué Pero veo que la cámara Se come el color Pero bueno Es este rosa de aquí Que me chifla Me encanta Me encanta Me encanta Ahí está A ver El próximo colorete Que tengo Es este de aquí Que este lo he sacado En mis favoritos Este de aquí Es de Deli Plus De Mercadona Y es de una colección Que sacaron El verano pasado Y este es el tono 02 Que este es un rosa Bastante fusia también No llega a serlo tanto Como este de aquí Pero bueno También es muy potente Y este tiene unos Mini destellitos En color dorado Ahí lo estáis viendo Y muy bonito también Y ya por último De colorete El que tengo Es este de aquí De Leticia Güell Que bueno Es súper pequeñito La verdad es que Me recuerda bastante A los de Elf De los que tienen Por un euro 70 Creo que es ya Y este Fue un pedido que hice Pero me llegó roto Y yo pues bueno Lo arreglé Lo Lo Bueno Lo saqué entero Le eché alcohol Y Lo volví a colocar Como pude No Pigmenta tanto Como Como cuando estaba nuevo Por así decirlo Pero me encanta Este es el tono 07 Y es un tono Naranjita Súper bonito No sé si lo podréis ver Pero es Precioso Queda en la piel Súper natural Y creo que ahora Para veranito Va a quedar De bici Va a quedar Súper bien Así que bueno Este de aquí Y el precio Es un euro Vale Pues eso es lo que tengo En cuanto Lo que es cara Rostro Y en ese mismo departamento Tengo estas dos cositas Porque no Porque en el otro Este El compartimento Donde están todas Las cositas de cara Es un compartimento Bastante bajito Y largo Vale Que es este de aquí Este bolsillo A ver si se puede ver Entonces Si me es bastante fácil Pero estos de aquí Son más largos Y profundos Entonces Como vienen siendo Las barritas de labio Las barritas de labio Y estos Se me quedan muy al fondo Y no puedo verlo O se me hace más dificultoso Llegar a él Bueno Este de aquí Es un labial Que estoy utilizando Bueno Realmente no es un labial Es un protector Labial Vale Pero que tiene muchísimo Color y pigmenta Súper bien Esto hace ya bastante Ahora un par de años Que lo tengo Pero me encanta Y deja un efecto Glossy Súper bonito Y súper cubriente Y me encanta Me encanta Esto me costó también Un euro Y me encanta Le ha sido un tuto Súper enorme Estas cositas Bueno Esto ya no podéis encontrarlo Porque Fue Una colección Y tal En su día Pero que Supongo que podéis encontrar Algunos similares Vale Y este de aquí Que también lo utilizo mucho Es un Es un producto Que compré En la página Vinecoin O Wigicoin Eh Lo describían Como un producto Multiuso Para mejillas Y labios Y que Realmente Lo vendía muy bien Y tal Pero que No sirve Para multiuso Realmente El único uso Que se le puede dar Es para Labial Para los labios Porque es Súper pegajosito Para las mejillas No se queda Para nada Sino que se queda Pegajoso Y de sombra Pues muchísimo menos La verdad Viene en esta cajita Así Y la verdad Y la verdad Es que huele Súper rico A melocotón Al barico Que huele Que te mueres La verdad Para comérselo Y esto pues Me costó No sé Un dólar O algo así No llegaba Al euro Y bueno Es un color Muy bonito Como melocotón No creo Que se pueda ver No sé Si se puede ver Pero deja Un color muy bonito En los labios A mi la verdad Es que me borra Un poco El labio Porque yo tengo Incluso Lo que es La pigmentación De mi labio Es más alta Que el color Que me da esto Entonces Como que me apaga Me apaga Un poco Mi labio Pero es muy hidratante Es muy No sé Cómodo de llevar Y me gusta mucho No sé Si podéis ver Ahí el colorcito Que da Vale Pero es Súper bonito Y es otra cosita Y ahora ya sí Que he terminado Con ese sitio Paso a enseñaros Las cositas Que tengo Para ojos Que también Hay cositas De labios ¿Vale? Porque como vienen Siendo glosses Y demás Pues huelen muy bien Así que bueno Paso a enseñaros Ahora Este Este departamento De aquí Que como he dicho Antes son para ojos Y labios Y bueno Pues enseño Tengo actualmente Estas dos Máscaras De pestañas Que esta ya está Acabadita Que es la de Esa La Big Lash Esta es Waterproof Y el cepillo Es así De chulo Porque es Súper grande Y me encanta Separan Súper bien Las pestañas Las dejan Muy tupiditas Las alarga Bastante Para mi gusto Me gustaría Que diese Un poquito Más de volumen Porque es que Las define También Que no deja Ese efecto Que a mi me gusta Así de apelmazado Pues no No deja Pero las deja Súper levantadas Y me encanta Y para el precio Que tienen Que son Tres euros Y algo Pues por supuesto Que me encanta Y seguiré Comprándola Y hace muy poquito Hace unos días Compre esta de aquí Que ya sabéis Que es mi máscara Favorita Que es la extra Volumen De colágeno De L'Oreal Y para este veranito Pues la compré Waterproof Así que Nada Os enseño El cepillito Que viene siendo Como el cepillo normal Y Me encanta Es un cepillito De pelitos Que no es de silicona Y me encanta Esta me costó 11 euros Con algo ¿Vale? Otra cosita Que tengo Por aquí Ah pues mira Os he mentido Tenéis otra máscara De pestañas Que es la de Mercadona De la línea Que sacaron De Lays O Ladies Y es esta de aquí Que tiene El bubillón redondito Que viene Súper bien Para las esquinitas De las pestañas O para No sé La verdad Esta a mi me gusta Para eso Está muy chula Me gusta un montón Y esta también Es de Mercadona Tengo 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 A ver Lápices de ojos Tengo Cuatro Cuatro Cinco Tengo Negros Tengo Tres Tengo Estos Dos de aquí Que son Normales Este De aquí Es negro Negrísimo Uy Me encanta Y súper Cremosito Y es de Venka De Venka Chicas Y esta me vino En un maletíncito Que te dan De regalo Que bueno Que tampoco Está en regalo Porque tienes que pagar Los gastos de envío Pero Muy bueno Es la verdad Que me encanta Este lápiz Otro lápiz Que tengo De negro Es este de aquí De Deli Plus De supermercados Mercadona Que es este de aquí Negro Y bueno Ya se me está acabando Pero también Bastante negro Este es más sequito Que el de Venka Pero Muy chulo también Y por último Tengo este de aquí Que este también Ya está casi acabado Este me vino En una Glossy Boat Y es un Delineador Enrotulador De la marca Elite Elite Paris Y bueno Ehh Guau Ni fu ni fa Pinta bastante bien No es que sea Negro Negrísimo El trazo La verdad Es que se puede Modular bastante bien Más finito O más gordito Y tal Lo que no me gusta Es que Tienes que esperar Es decir Tú te empiezas A pintar Lo que es un ojo Te pintas hasta la mitad Y Vuelves a Es decir Vas a terminar De pintar el ojo Y tienes que esperar Un ratito así Para que puedas terminar Porque la tinta Como que no sale Con fluidez Y no es que ya esté seco Sino que es que me pasa Desde el primer momento Y ya esto por último Tengo estos dos de aquí Que este es uno de ¿Cómo es? ¿Cómo es? Rimmel London ¿Sí? ¿Puede ser? Sí Rimmel London Y es un Uno en color blanco Que es el que tengo Para A veces utilizarlo En la línea de agua Pues ese de ahí Y por último Tengo este En color azul Que este lo suelo utilizar Mucho ahora Para esta época De veranito Para ponerlo En lo que son En la línea De pestañas inferiores Viene súper chulo Y este también Es súper cremoso Y súper bonito Y es ese de ahí Y me encanta Y este es de amor Vale Y creo que con los ojos Ya he terminado No Casi he acabado Tengo también este lápiz De aquí de Deli Plus De supermercados Mercadona Viene por una parte Con este iluminador Que yo más que iluminador Lo suelo utilizar Es esto de aquí arriba Lo suelo utilizar como Para darle claridad al ojo Y abrirlo En la línea del agua Porque no es un color blanco Y tiene así un tono más piel Y como que queda un poco más Menos llamativo Y esta parte del otro lado Es un tono Marrón Sí, bueno, sí Marrón, grisáceo O así Que es para Para las cejas Es este de aquí Que he puesto Y bueno Este es bastante secote Yo no me suelo Retocar las cejas Ni nada de eso Así que nada Ah bueno Deciros que esta parte de aquí Yo la utilizo para la línea del agua Pero realmente está indicada Para iluminar lo que es el arquito De la ceja ¿Vale? Y por último Para finalizar lo que tengo son cositas de labios Tengo esta Este bálsamo labial reparador e hidratante De labios que es de las marcas Eva Bisnú Aquí Y bueno Es un Un brillo de labios Aparentemente De color transparente Que huele para morirte de bien A fresa Pero tiene una textura Pero tiene una textura muy líquida Mira Es Agua Como si fuera aguita Así un poco más espesa Y viene genial Para reparar los labios Para hidratarlos Super 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 Bien Me encanta Me encanta Me encanta Y bueno Pues estoy utilizando este de aquí Y para los labios Tengo estas tres cositas de aquí Tengo este brillito de labios Que es de la marca Essence Que es con efecto voluminizador Del que pica un poquitín Este es de olor a melocotón Y bueno Pues da un ligero Toquecito así Naranjita Está ahí Un ligero toque así anaranjado Muy bonito Y Tengo este de aquí De Leticia Well Ah bueno Deciros que yo Este Lo compré en una En un centro de estética De donde suelen depilar las cejas Y demás Esto de aquí lo compré En las perfumerías Bodybell Y esto de aquí lo compré En la página web De Leticia Well Que os lo dejaré por aquí Es un brillo de labios Pero que cubre un montón Es el tono 44 Y huele también Que te mueres A chuchería Y pigmenta tal que así Es este de aquí Y pigmenta para morirte Dura un montón Es un tono rojizo Es un tono rojizo afresado Muy bonito Y este que estáis viendo aquí Que también Me encanta Me encanta Me encanta Es un Ligloss De H&M Este me lo regaló Mis chicos Hace ya un tiempecito Realmente no es que de color Simplemente está aquí Da un efecto mojadito Con unos cuantos destellitos En plata Y me encanta Huele también súper bien A fresita Y bueno Pues lo utilizo bastante Ahora en esta época De veranito Y vale Pues con esa zona Ya hemos acabado Y vamos con la zona De brochita Que ya estamos Casi acabando Me voy a quitar Esto de la mano Porque vaya Que me churreteé Todo Con la camiseta blanca Y bueno A ver A ver A ver Vale Pues enseño unas brochitas Tengo estas dos aquí De ojos Que bueno Esta es la que suelo utilizar Sombrita Y esta para difuminar Deciros que en este bolsito No tengo ni ninguna Prebase Porque la prebase De lo que estoy utilizando Es la de Essence Pero normalmente Para diario No suelo utilizar Sombras No la suelo utilizar Solamente utilizo sombras Cuando voy a salir De noche Para salir a una fiesta De algún pub De cumpleaños O algo así No me suelo maquillar Con sombras a diario Entonces Lo que viene siendo La prebase La tengo guardadita En el cajón Junto a las paletas Para cuando voy a utilizarla Coger la prebase Entonces Lo que sí que tengo Son estos dos pincelitos Porque bueno Los tengo guay Y bueno Pues viene siendo Uno para picar sombras Y uno para difuminar El de difuminar Es de la marca Deli Plus Mercadona Y este de aquí Es de De Kles De la De la Tienda de Kles ¿Vale? De unos paquetitos Que he venido Pues de ahí Y después tengo Cuatro brochitas faciales Que esta de aquí Es la Magicoas O algo así O Coas Magi Siempre digo lo mismo Y es esta de aquí Que es la que suelo aplicar La base de maquillaje Suele aplicarla Con esta O con los dedos Tal cual Y después Si tengo que Poner un poquito De polvo De este Pues lo suelo hacer Con esta Kabuki De aquí Que esta Kabuki Es de la marca Inika Y me encanta Y me encanta También Súper Tupida Súper Suavecita Y es la que suelo utilizar Para matificar Y ya Para finalizar Son Estas dos de aquí Que las suelo utilizar Para el colorete A ver Y te comento Para la del colorete Realmente La que utilizo Es esta de aquí Que es de S Y me viene genial Para aplicar El colorete En las manzanitas Y tirar un poco Hacia atrás Uy el pelo Genial Me encanta Esta brochita La compré En las perfumerías Bodybell Y me encanta Me encanta Pero hay veces Que me paso Un poco Con el colorete Que se me queda Un poco más oscurito De lo que Me gustaría Y lo que suelo hacer Es que con esta brochita Que difumina Súper bien De verdad Me encanta Que es de primar Pues suelo darle Un poquito Hasta que el color Se difumina Un poco Simplemente eso No lo hago Con esta de aquí Porque cuando Hay veces Que me voy a aplicar Los polvos Le queda un poco De resto de colorete Y me dejo Coloreada Toda la cara Entonces Por eso Suelo tener Esta brochita Aparte Así que Con esta es la que Difumina un poco El color Y listo Así que Ya está Ya hemos terminado Hemos acabado Por ahí Quedan las Típicas bolsitas De De esto Y nada Chicas Pues este sería Esto sería todo Todavía tengo guardada La que viene siendo La La Esta Porque me gusta Un montón Y nada más Chicas Que espero Que os haya gustado Que si tenéis Cualquier preguntita Tenéis los comentarios Que espero Habéis respondido A vuestras dudas A las chicas Que me preguntaron Y demás Que si lo podía mostrar Y nada más Que nos estamos viendo Muy prontito En un siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau